Caso Olmedo López. Se conoció otra denuncia en contra del despisionario de la ONGRE por estafa. El acusado fue denunciado por robar recursos de una empresa de químicos que formó en su ciudad. Por favor suscríbete a MG Noticias, no olvides darle like a mis videos, activar la alarma para recibir las últimas notificaciones y apoyarme con nuestra causa a través de el Superfans. El pasado 20 de julio, en el marco de la instalación del nuevo periodo legislativo en el Congreso, el presidente Gustavo Pedro presiona disculpa pública por el escándalo de corrupción que ha sacudido la unidad de gestión de riesgo . Este escándalo involucra al antioqueño Olmedo López, nombrado en la dirección de la ONGRE por Petro, pero cuyo desempeño ha estado manchado por graves acusaciones y confesiones. En su discurso, Petro se dio obligado a reconocer su responsabilidad. Tengo que pedir perdón porque yo fui el que lo puse ahí, dijo el presidente en referencia político y empresario país. El caso López ha suscitado una serie de interrogantes sobre la gestión y el conocimiento del presidente sobre su designación. De acuerdo con el colombiano, a pesar de las severas denuncias que han surgido, López ha mantenido una posición en la que sugiere que las irregularidades se realizaron sin su conocimiento, implicando a otros ministros y funcionarios pero exonerando al presidente. La dificultad de creer que Petro no estaba al tanto de las controversias alrededor de López surge al considerar su trayectoria y antecedentes. Olmedo López, quien no había sido militar del polo democrático, tenía un historial previo que debía haber encendido las alertas antes de su nombramiento en la ONGRE, una entidad con un presupuesto de 2,2 billones para 2023. Desde 2019, López enfrentaba una denuncia penal por estafa. En detalle que, de haber sido revisado a fondo, podría haber cuestionado su idealidad para gestionar una entidad de tal magnitud. Además, la falta de experiencia de López en temas de gestión de riesgo agrega otra capa de preocupación. No olvide dejar sus comentarios acerca de este importante noticia. Muchas gracias.